¿Qué es el paso del tiempo? La jubilación a nivel psicológico no tiene que existir, no desear y estar muerto es lo mismo, cuanto más deseos tenemos, más vivos nos sentimos, más jóvenes nos volvemos y con más fuerza construimos lo que soñamos. Así que a soñar, cuanto más sueños tenemos, más grandes, más difíciles de lograr, más adrenalina, más desafío. Recordemos que nuestra mente se expande cuando hay desafíos. Un poco de frustración siempre viene bien. Estar demasiado cómodos nos hace perder la perspectiva de que lo mejor siempre está por venir.